Yo soy Rodrigo Fajardo y estoy en el Corregimiento del Valle, en el municipio de Bahia Solano, Chocó, Colombia. La vainilla del Chocó es una semilla de origen que sabe a selva, sabe a madera, sabe a los aromas de la humedad, a la gran cantidad de biodiversidad. Es una semilla de origen con un aroma inigualable y de un aroma, de un sabor que perdura, que dura, que es sutil, suave, es único en el mundo. La vainilla es un cultivo que me ha reivindicado mi tiempo y sobre el cual veo los frutos y el desarrollo del proceso y eso me hace inmensamente feliz utilizar mi tiempo en esa práctica y en ese cultivo. Pueden contactar al número 314 630 6723 o al correo electrónico posadadelmarvallasolano.es o a nuestra página de Facebook Posada del Mar Bahia Solano.